Volver a los 17 No es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas la ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serela Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con su ciencia No vuelve tan inocente Se va enredando, enredando como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, 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 sí El amor estorbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus asmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, 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 sí De par en par a la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella Diana Y hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso arete Y mis años diecisiete Los convirtió al querubín Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, 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 sí Y va enredando, enredando Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí.